Bacilón A la china hay que darle cariño, a la fieta tremendo apretón A la rubia hay que darle un besito, pero todas gozan el vacilón Bacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha cha Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón Las hay gordas también delgaditas, pero todas gozan el vacilón Bacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha cha Bacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 cha, que rico vacilón Cha 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 cha, que rico vacilón Unión Cienfueguera, te llama la unión Unión Cienfueguera, te llama la unión Unión Cienfueguera, te llama la unión ariesca unión Cha 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 cha, así que llaman del mar Cha 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 cha, ya así llaman el mar. Mi mami te dijo que estoy medio loco, romperlo y de remate Mi mami te dijo que estoy medio loco, romperlo que tengo contigo Porque llora el niño mamá, la mamadera le he querido quitar Bacilo, que rico vacilo, cha cha cha, que rico cha 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 Bacilo, que rico vacilo, cha cha cha, que rico cha 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 ¡Basidón!